Yo me quedé muy feliz porque fueron muchas firmas, entonces es una alegría reconocer tanta gente en el continente que sigue en la misma lucha y se reconoce como el mismo pueblo. Hago parte de una generación de jóvenes que consiguió acceder a la universidad pública por causa de las políticas del gobierno Lula. Entonces, defender su libertad también es recorrer a eso. Creo que el recrudecimiento del bloqueo a Cuba como el bloqueo en Venezuela son síntomas de este liberalismo fascistizado que encontramos hoy. Entonces, defender eso es defender la soberanía nacional de nuestros pueblos porque nosotros somos uno solo pueblo, nosotros vivimos los mismos paradigmas. Entonces, creo que los cubanos, así como nosotros brasileños nos identificamos con la revolución cubana, creo que los cubanos sienten lo mismo por nuestra lucha en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!